Igual estamos con el tema de agradecer a la gente, mira aquí está gordito, ¡Gordis! Estamos con Johnny C aquí en los estudios, en el Trabajo de Bambalinas, planeando el próximo video. ¿Por qué será que la ufología se burla tanto de la gente que se llama contactado? Por eso le decía a todos los contactados, ¿por qué se colocan nombres y se dan atribuciones de cosas que no les corresponden? Si realmente tienen un contacto extraterrestre poderoso, un mensaje, ¿por qué no han actuado en consecuencia? ¿Por qué no han hecho nada con su mensaje? ¿Por qué creen ustedes? Yo ni sé que la gente no se hace cargo de su buena compadre, no sé yo. La gente, no sé yo creo que hay un poco de responsabilidad en eso. Para moverse con la gente, hablando, ¿de qué hablan? Se atribuyen cosas de un camino que quizás tampoco les corresponde. Gordito, ¿qué piensan ustedes de los contactados? ¿Qué creen ustedes de esta palabra tan power? O sea, igual un término fuerte porque por lo general se cobra más por la conferencia. No sé, se cobra de repente, no sé, 5 mil pesos por hablar con un personaje que de hecho ni siquiera puede hablar con él. Simplemente lo vaya a escuchar, no más. Mira, si muchas veces ya está bien que puedan hacer una conferencia, cobrar su entrada y yo lo considero bien, ya está bien. Si quieren vivir de eso, háganlo, está bien. Pero hay un mensaje detrás de esto, una responsabilidad. Yo creo que muchos de ellos están fanfarroneando porque si la verdad es tan fuerte y realmente los movió y tienen una experiencia de ese tipo, tienen que ser en cierta medida responsables de lo que están portando, ¿no? Una verdad que tienen que compartir. Será tan así que todos los contactados tienen la verdad. Y también, Claudio, que a veces compiten entre los contactados. ¿Quién tiene más contacto? ¿Quién saca más fotos? ¿Quién tiene más pruebas? Bueno, vos también tenés que saber que en base a los mismos ufólogos y la gente, en la televisión, que se ve a través de las comunicaciones, se hace pelear a la gente que ha tenido experiencia. Yo me he visto metido con gente que ni siquiera conozco y nos están tratando de realizar, ¿para qué? Claro, claro, si eso lo hacen siempre. Bueno, estábamos con otro tema aparte de esto, estábamos agradeciéndole a todos por lo que hemos estado haciendo arriba en la montaña y el aporte que todos nos han brindado, que darle agradecimiento a toda la gente que nos mandó algunas luquitas, no sé, de apoyo a los chicos de Australia, ahora están Humberto en Australia. La Janet Thompson, también, que nos lo aportó, nos ha ayudado con su marido. Saludos hoy a todos los que están allá. Besos y abrazos para todos los que nos han ayudado, chiquillos, porque lo que está saliendo de arriba es precioso, ¿ya? Es una forma muy bonita de poder, oye, este humo no son efectos especiales por si acaso, estamos tirando un pollo ahí para poder comer, estamos haciendo un asado de pollo porque es lo único que dejó este chupacabra, ¿eh? Es lo único que podemos rescatar del chupacabrazo. Así que, un saludo para todos, bendiciones hermanitos, para todos los queremos, Calieta, y ojalá que puedan venir y podamos compartir acá en la montaña. Allá hay bastante gente arriba hoy día, debido a estas fechas que son un poco festivas y todas esas cosas. Pero un mensaje a toda esta gente, no peleen por esta verdad, traten de hacerlo paulatino, en Dios. Porque yo he escuchado a muchos contactados que no hablan de Dios. Hablan de raza extraterrestre que está súper bien, pero el creador de esto es lo más importante. Y no hablan, ni por casualidad, ni por broma de lo que es la oración, y mantenerse firme, provocar una frecuencia de amor, una frecuencia real en el cuerpo, para poder enfrentarse a seres extraterrestres que no quieren nada, no quieren nada con el creador. Ahora, nosotros estamos de parte de Él. Nos encontramos bendecidos por lo que estamos haciendo, bendecidos. Y por eso le agradecemos a todos, chiquillos, del corazón, con mucha alegría. Nosotros tenemos una estabilidad súper sencilla, chiquillos. Muchos creerán que tenemos un montón de dinero, pero no es así. Nosotros hemos estado tratando de administrar estas platas que usted nos ha mandado, para que esto funcione bien. Y algún día, si Dios quiere así, se tendrá. Pero mientras estamos haciendo una vida muy simple, y lo hemos pasado bien, estamos tranquilos, para poder compartir con todo corazón lo que tenemos. Bueno, ahora nosotros andamos en el trópico aquí en Hawái. Y así que, chiquillos, bendiciones para todos. Besitos para todos. Gracias.